Hola, a continuación conoceremos la asignatura Auditoría Operativa. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. Tiene como prerequisito Auditoría Financiera II y es prerequisito de peritaje contable. La asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia general Comunicación Efectiva y la competencia específica Auditoría. La relevancia de la asignatura reside en evaluar el control interno gerencial para el mejor cumplimiento de las labores de auditoría y control dirigidas a evaluar la eficiencia, la efectividad y la economía de las actividades técnicas, operativas, administrativas y financieras. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los conceptos básicos del auditorio operativa, así como las características y diferencias entre las auditorías operativas, financiera y de cumplimiento. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.